¡Hola! Mi nombre es Janeth y el día de hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos esquites súper fáciles de preparar. Espero que te gusten. Acompáñame. Ingredientes que vamos a necesitar para nuestros esquites. Elote, vamos a necesitar hojitas de pasote, mantequilla, cebolla y chile de árbol. Vamos a empezar limpiando nuestro elote. Lo único que tenemos que hacer es abrirlo a la mitad de aquí, preparar nuestras hojitas y así nos vamos con todos nuestros elotes. Una vez que tenemos todos nuestros elotitos así, ya los tenemos limpios y lo único que tenemos que hacer es desgranarlos. ¿Cómo los vamos a desgranar? Simplemente con un cuchillo y la verdad es que es muy fácil. Y así nos vamos a ir con todos nuestros elotitos. Una vez que desgranamos nuestro elote también vamos a utilizar media cebollita. Y la vamos a picar finamente. En una ollita vamos a agregar un chorrito de aceite. Media cucharadita, una cucharadita más o menos. Y vamos a agregar nuestra mantequilla. También vamos a agregar nuestra media cebollita. Vamos a necesitar las hojas de nuestro pasote. Y las vamos a picar, ni muy chiquitas ni muy grandes, hay medianito. Vamos a agregar nuestro pasote. Y una vez que se citronó nuestra cebolla y nuestro pasote, vamos a agregar nuestros granos. Lejamos que se sufrían ahí nuestro elotito unos 5 minutitos. Vamos a agregar nuestro chiquitito. Seguimos poniendo nuestro elotito. Después de 5 minutitos vamos a agregar agüita. Así nada más que tafe. Nada más que alcance a tapar nuestros elotitos. Vamos a agregar sal al gusto. Tapamos y dejamos servir nuestros esquites por alrededor de 35 minutos para que estén bien suavecitos. Esto porque el grano de este elote es grande. Pero hay unos elotes que tienen el grano chiquito y con unos 25 minutos es más que suficiente. Pero como este es grano grande, vamos a dejarlo por 35 minutos que hierva a fuego medio. Y después de 35 minutos nuestros esquites ya están. Y ahora sí podemos servir. Y así es como finalmente quedan nuestros esquites. Súper fácil de preparar. Yo les puse un poquito de mayonesa, quesito y su respectivo chilito. También los pueden acompañar con un poquito de limón. La verdad es que quedan súper deliciosos. Espero que les gusten y los disfruten con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.